Muy buenos días, nos encontramos acá en el restaurante cevichería Conchita de sus mares. Hoy le vamos a presentar el cóctel de la semana que se llama Red Licks. Utilizaremos las decoraciones, aquí utilizaremos cherries con frambuesas, decoraciones por del del vaso, como podremos observar, con azúcar y granadina, para que pintemos algo rojo y el trago de la semana es Red Licks y empezamos. Red Licks 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 Gracias por ver el video. Y hoy le preparamos acá estos ricos cocteles, el cooler de pisco y el red blitz, acá en la cevichería Conchita de sus Mares, ubicada en Avenida Lasalle 106. Los esperamos. ¡Salud!